¿Qué tal? Muy buenos días, son ya las 6 de la mañana con un minuto de vuelta con el reporte más completo del pronóstico de tiempo en esta mañana de viernes, arrancando ya el fin de semana. Acompáñenme a conocer las condiciones, qué es lo que nos espera para el día de hoy. Tenemos la temperatura actualmente en 25 grados, el viento ligerito a 4 kilómetros por hora, la humedad con el 85% y la presión atmosférica en 1.013 milibares. Recordarle, el pronóstico de lluvia esta mañana es bajito, alrededor de un 8 o 10%, pero por la tarde aumenta a un 15% la probabilidad de precipitación. La temperatura máxima alcanzará los 37 grados por la tarde, a las 12 del mediodía se estima que el termómetro esté rondando en los 30 grados y a las 10 de la noche, de nuevo una noche agradable con 28 grados. Toda la jornada estaremos disfrutando de un cielo medio nublado. Próximos días, ¿qué es lo que tenemos? Cielos con escasa nubosidad, se aleja por completo ya la probabilidad de precipitación. Amanecemos con buena calidad del aire en el área metropolitana de Monterrey. hoy alcanzaremos una máxima de 37 grados y aparece este ligero pronóstico de precipitación al regresar todos los detalles, no le cambian. Buenos días, son ya las 6 de la mañana con 31 minutos, muy puntuales con todos los detalles del pronóstico del tiempo, muchísimas gracias por despertar con nosotros, mañana de viernes arrancamos el fin de semana vamos a conocer las condiciones 25 grados es lo que nos marca el termómetro a esta hora de la mañana, el viento ligero a 4 kilómetros por hora la humedad elevada con el 85% y la presión atmosférica reporta 1.013 milivares la posibilidad de precipitación es del 15% y aparece únicamente en el transcurso de la tarde, entre las 2 y las 3 y. Gracias. 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 La temperatura nos marque los 28 grados. Próximos días, ¿qué es lo que nos espera? Condiciones ya con escasa nubosidad. Se aleja el pronóstico de precipitación. ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las seis de la mañana con 47 minutos de vuelta con un breve avance. Ponga usted atención en esta mañana de viernes. ¿Cómo amanecemos? Con 25 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. El viento a 4 kilómetros por hora. La humedad con el 85% y la presión atmosférica reporta 1.013 milivares. Ojo, hoy tenemos pronóstico de lluvia de igual manera. Pero únicamente en el transcurso de la tarde, desde las 2 hasta las 4 de la tarde, es cuando aparece este ligero porcentaje de probabilidad de precipitación. El resto de la jornada por debajo del 10% el pronóstico de lluvia. En cuanto a temperaturas en el área metropolitana, amanecemos con valores desde los 24 hasta los 25 grados. La calidad del aire buena esta mañana en toda el área metropolitana de Monterrey. Esta jornada dominarán condiciones de cielo parcialmente nubladas. El pronóstico de precipitación que le platicaba, la máxima llega a 37 grados. Y a las 10 de la noche, el termómetro ya estará rondando en los 28 grados. Los próximos días, para que me vaya planeando muy bien sus actividades a lo largo de este fin de semana, sábado y domingo se aleja ya por completo el pronóstico de lluvia. Y esto, por supuesto, que da lugar a que suba la temperatura a máximas de 38 y 40 grados. Lunes y martes, poco a poco, irá llegándonos nubosidad. ¿Por qué razón? Porque el miércoles hay una buena noticia. Aparece el pronóstico de precipitación con un 30%. Las temperaturas entre lunes y martes estarán alcanzando valores de 38 y 39 grados, con condiciones con escasa nubosidad a parcialmente nubladas. Y llegó el momento de comprar el regalo de papá. Hoy viernes y mañana sábado es la venta especial en Del Sol, con súper descuentos en ropa, equipos de sonido, fragancias, rasuradoras, casi todos los regalos para papá están con descuento. No se lo pueden perder, es la venta especial para papá hoy viernes y mañana sábado en Del Sol. Y recuerden que pueden comprar sus regalos en tienda o también por internet en delsol.com.mx o hasta por WhatsApp al número que aparece en sus pantallas. Comple lo que guste y Del Sol lo llevará hasta su casa. Continuamos con más. Pasadita las 10 de la noche cuando todo mundo esperaba a esta mujer, esta bichota, bien fregona, esta chimba, esta parcera. Y la verdad fue increíble. Ahora colombiano, parte o qué. Que fue increíble la verdad verla después de tres años de estar aquí en Monterrey. Vino acompañada desde aquel entonces de quien era su pareja, Anuel. Ya, no se lo mencioné. Que no hay más conciertos, el ratón, ¿nos cuentas? Así es, más adelante todo lo que se dio de noche porque es Monterrey, capital del espectáculo. Muchos conciertos. Muy bien, y participen en las promociones. Que estamos pendientes con los dos carnales también para que no se despegue. Bueno, gracias, Nior. Por boletos no paramos. Eso me gusta. Son para usted. Gracias, Miguel Charles. Ya, viernes, 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 viernes. Viernes, por supuesto. Y hay mucha información, sí, claro. Arribó el día de ayer a la Sultana del Norte, el uruguayo Rodrigo Aguirre, procedente del equipo del NIC. Bueno, ahí están las palabras de Rodrigo Aguirre, uruguayo. Bueno, va a ser competencia. De hecho, el día de ayer, Rogelio Funes Mori habló ante los medios de comunicación, siguen entrenando en el barrial, por supuesto, el equipo de los rayados. En estas sesiones, aquí el tema es también lo de Vincent Jansen, que quedaría a lo mejor relegado como tercer delantero. Es decir, Funes Mori, Vincent Jansen. ¿Qué se queda? Sí, claro, hasta el momento. No hay cabida en otro equipo para el holandés, ¿verdad? Bueno, sí, de competencia, como tú dices. La competencia siempre es válida. Para concluir, recuerden, mañana tenemos una cita, mañana juega la selección mexicana de fútbol, mañana será de Regios para Regios, y tendremos esta cobertura. Claro que sí. En un ratito. ¿Gaby, pinta bien la mañana? Sí, va a estar bastante agradable, hay buena calidad del aire al momento, y hay pronóstico de lluvia para el ratito. Bueno, para que se quede con nosotros. Muy bien, atentos, buenos días. Cubacación que llega para el transcurso de la tarde, entre las dos y las cuatro de la tarde, es cuando aparece esta probabilidad de precipitación. A tomarlo en cuenta, temperaturas a detalle en el área metropolitana, valores que van desde los 23 hasta los 25 grados, 23 en García, 24 en Santa Catarina, San Pedro y Santiago, y en el resto de los municipios, 25 grados. Buena calidad del aire, como ya le mencionaba, tenemos cielos medio nublados, 30 grados centígrados, estará marcando la temperatura a las 12 del mediodía, 37 será nuestra máxima, y a las 10 de la noche volvemos a valores un poquito más agradables con 28 grados. Este fin de semana, sábado y domingo, se esperan ya condiciones despejadas, se aleja el pronóstico de lluvia, y esto permite a que rápidamente volvamos a valores de 40 grados. Lunes y martes vuelve a llegarnos a algo de nubosidad, y esto provocará que poco a poco vuelva a descender la temperatura, no tanto, porque seguiremos con valores de 38 y 39, mínimas en 23, y para el miércoles de la siguiente semana, tenemos un 30% de probabilidad de precipitación. ¿Por qué se alejan las precipitaciones para estos días? Por este sistema de alta presión que vemos en imagen, este sistema de alta presión estará dominando en todo el norte del país, así que se generaliza la ausencia de pronóstico de lluvia para toda la mesa norte, y además, las temperaturas elevadas de 40 grados en todo el norte del territorio nacional. Volveremos adelante con más detalles, buenos días. Desde las 4 de la mañana que sonó mi alarma, traigo cara de viernes, y vamos a conocer las condiciones a detalle, a disfrutar al máximo este fin de semana. Esta mañana continuamos con cielos medio nublados, es por eso que la temperatura no se ha movido, seguimos con estos 25 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, pero no se me confíe, porque por supuesto que va a subir la temperatura. A las 12 del mediodía ya el termómetro estará rondando en los 30 grados, nuestra máxima será de 37 para hoy por la tarde. La condición de cielo permanece medio nublada e incluso aparece el pronóstico de lluvia por la tarde, entre las 12 y las 4 de la tarde, en esas horas aparece este 15, 20% de probabilidad de lluvia. Ya el resto de la jornada disminuye por debajo del 10%. A las 10 de la noche la temperatura estará rondando en los 28 grados, una noche agradable. Próximos días a ir planeando muy bien nuestras actividades, escasa nubosidad para sábado, domingo y lunes, temperaturas en estos tres días entre los 38 y 40 grados. El martes nos llega algo de nubosidad, la temperatura llega a 38 grados y se espera que para el miércoles aparezca el pronóstico de lluvia. De momento nos marca el pronóstico un 30% de probabilidad, esto puede ir variando, puede subir o puede disminuir la posibilidad. Así que hay que estar atento con el pronóstico y las temperaturas mínimas entre 23 y 24. A disfrutar al máximo este fin de semana, cuídense mucho.